Bueno, hoy vamos a hacer unos lomitos con salsa Ingredientes, por supuesto los lomos Medio vaso de vino blanco, pimienta negra, ajo, una pastilla de caldo, un poquito de aceite y el vino Y por supuesto pimienta en la sal, ¿vale? Aquí ya lo he puesto al fuego, como veis Y ya le he echado la pimienta negra y la sal Y ahora hay que dejar que se haga Y cuando esté más o menos hecho Pues le echamos los ajitos, la pastilla de becreen Y lo último es el vino blanco Súper fácil, económico y buenísimo Le he echado media pastilla de becreen, como veis Camarroncito, para que el jugo lo vaya absorbiendo los lomos Vamos a echarle ya el ajo Vamos a ponerlo a fuego lento Para que se vaya haciendo los ajitos A mí me gusta así, sin echarle lo que es el base para poner la salsa más pesa Con harina, pero yo no le he hecho la harina, yo le dejo tal como sale, me gusta Eso ya opciona Vale, veis Los ajitos ya están haciendo Cuántito, veamos los ajitos más o menos y ya le echamos El vaso de vino blanco Mirad que pinta Mirad que pinta Esto así, vamos a echarle el vaso de vino Y ya Vamos a dejarlo ya Que se evapore Bueno Ya se ha evaporado El vino blanco Veis Ya está Como que ya lo he apagado Ya se está Va parado Ya está parado Veis Está la salsita Veis Veis Bequísima Bueno Pues nada Se le puede poner una patatita frita O unos huevos Le puedes echar también zanahoria Es al gusto de cada uno Bueno Pues terminemos Al platito y a comer Más sencillo Súper rápido Y súper económico Gracias Espero que te guste Y suscribirte en mi canal Gracias